Es una bomba, es que es la... ahora vamos a ver directamente el documento, es la imputación del fiscal Ramiro González enumera uno a uno los hechos por los que está acusado Alberto Fernández, los resumen, lo vamos a leer, está coloquial, se entiende perfecto, nueve hechos, nueve hechos por lo que... ¿Cuánto tiempo en la cárcel puede llegar a estar Alberto? Cada una de las penas, por lo menos dos años por cada hecho, son nueve, hace las cuentas, por lo menos va a pedir una pena de ocho años, por lo menos que es de cumplimiento efectivo y recordemos que ya la probation lo usó en la causa por la cuarentena. Bueno, dale. Nueve hechos y los testigos, uno a uno las personas que el fiscal considera que tienen que presentarse a declarar para echar luz sobre el tema, releva del secreto a la casa militar, un escándalo. Ah, la, la, bien, entonces ni bien lo tengas, volvé Diego. Tremendo. Tremendo, ya terminó. Enseguida, entonces, vamos con el detalle, los nueve hechos por los cuales está acusado Alberto Fernández. Imputado. Imputado, perdón. Gracias, Luis. ¿Nos metemos ahora? Pero espera que lo está terminando, Nati. ¿Lo leemos en vivo? Bueno, dale. Ok, 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 ok. Bueno, dale, Diego, vamos con esto entonces. Esta es información de ultimísimo momento. Acaba de salir entonces la imputación. Vamos, Diego Esteves. Hago un resumen y después directamente pasamos al documento. No sé, Nati, cómo querés ordenarlo. Te resumo el título y ahora vamos al detalle. Sí. Lo imputó Alberto Fernández, el fiscal Ramiro González, por lesiones graves, doblemente agravadas por el vínculo y amenazas coactivas. Ya está, imputado formalmente el expresidente Alberto Fernández y pidió, ahora las vamos a ver uno a uno. Sí. La 30 medidas de prueba, 30 medidas de prueba que incluyen nombres propios, personas que el fiscal dice, este con nombre y apellido, varias personas tienen que declarar ante mí y ante el juez para contar lo que vieron para dar fe de lo que... Con precisión, por ejemplo, Alicia Barrios, la periodista Alicia Barrios. Amiga de Fabiola. La que estuvo hablando con nosotros. Exactamente. Bueno, creo que la vamos a conectar cercana a Fabiola Yañez. Federico Saavedra. ¿Quién es el Federico Saavedra? El titular de la unidad médica presidencial que estaba en Olivos, el que según Fabiola le dio los globulitos de árnica para bajarle el hematoma del ojo. Sí. María Cantero, la secretaria privada de Alberto Fernández. El ex intendente de la quinta de Olivos, Daniel Rodríguez. ¿Quieren hacerlo en orden? Vamos primero. Porque es de una claridad el escrito del fiscal Ramiro González que no necesita ningún tipo de explicación. Página 8, abajo, objeto procesal, está resumido, digamos, está resumida, está. Objeto procesal, contexto, ¿no? Contexto y a partir de eso medida de prueba. Desde fecha incierta, en algún punto del escrito, habla del año 2013. Mucho tiempo atrás. Habla de hostigamientos desde 2013 hasta la fecha. Ahí dice, desde fecha incierta, pero desde cuando Fabiola Yañez comenzó un vínculo de noviazgo con Alberto Fernández, hasta la actualidad la nombrada sufrir una relación atravesada por, atentos con esto porque ya son las acusaciones. Es muy fuerte, ¿eh? Lo dice el fiscal, no lo dice Fabiola ni su abogada, lo dice el fiscal. Hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar según las etapas temporales de ese vínculo afectivo. Repito, documento exclusivo con absolutamente el temperamento del fiscal, la medida de prueba y la acusación, la imputación formal contra Alberto Fernández. Sobre las circunstancias consignadas en el párrafo anterior, no puede dejar de señalarse que más allá de las calificaciones legales que vienen más abajo, repito, como mínimo ocho años y le hacen precio, que eventualmente corresponda asignar a los hechos objetos del proceso, estos surgen de un relato, y escucha esto, que revela un contexto de violencia de género asentado sobre una relación asimétrica, claro, hombre-mujer y además presidente, primera dama. Relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como presidente de la nación y el ejercicio del cargo. Lo que dice es, sí, desde antes de que fuera presidente ya había violencia, pero cuando asumió como presidente, todo se puso mucho peor. Bajo esa estructura de asimetría, el señor Alberto Fernández habría, y aclara como hipótesis delictiva, realizado distintos comportamientos penalmente relevantes. Los mismos serán desarrollados cronológicamente. Entonces, veamos, y acá enumera los nueve hechos que se desprenden del relato de la denuncia de Fabiola Yañez. Hecho uno, en el año 2016, Alberto Fernández obligó a Fabiola Yañez a realizar un aborto a través de un plan que constituyó destrato, negación de la palabra, hostigamiento, y frases como, abre comillas, hay que resolverlo, tenés que abortar. Le dijo a su hijo que Yañez se encontraba embarazada para luego responsabilizarla a ella de ese acto de aborto. De esta manera, la señora Fabiola Yañez se vio coaccionada por Alberto Fernández para tomar esa decisión, provocándole un daño psíquico irreparable. Un daño psíquico irreparable son lesiones gravísimas. Es más grave el temperamento del fiscal que el de la propia Mariana Gallego, que es la abogada. La abogada de Fabiola Yañez. Un daño irreparable es una lesión gravísima, una pena aún mayor de varios hechos. En relación con eso, se habrá de ponderar con el desarrollo de la investigación y precisión de cómo sucedieron los hechos, la identificación de estos sucesos como un hecho específico o de marco contextual del objeto que comprende el proceso. Hecho dos, son nueve. Es tremendo lo que estamos leyendo. Es tremendo. Pormenorizado el relato del fiscal. Vamos a repasar, por favor, para la gente que se va sumando a la tarde. Exactamente, Diego, estás leyendo. ¿Cuál es la palabra correcta para referir la imputación? La imputación formal del fiscal. Del fiscal. Acá esto no es una acusación, no es una denuncia, es en base a lo que declaró Fabiola Yañez. Sí. El fiscal prepara la imputación, le hace el pedido al juez, dice, para mí hay que imputarlo. Alberto Fernández es el encargado de hacer la investigación, ¿no? Sí. Lesiones graves, doblemente agravadas y amenazas coactivas en concurso real que no es menor. Es decir, se suman todos los hechos. Sí. Todos los hechos se suman aritméticamente, lo cual, por lo bajo, ocho años de prisión debería pedir al fiscal en base a eso. Dios mío, bien, ahora continuamos la lectura, ¿eh? Pero esto acaba de salir, esto es realmente información de último momento, es la imputación al expresidente Alberto Fernández. El escrito comienza también, o en algún momento menciona, a las personas que serán citadas a declarar, entre ellos el doctor Saavedra, el famoso doctor que le dio los globulitos de árnica para que se le redujera el hematoma que tenía Fabiola en el ojo, a la señora Alicia Barrios, que charló con nosotros, tratemos de conectarla, por favor, Alicia, ¿la estamos llamando? Mirá. Fabuloso. A la señora María Cantero, que fue la secretaria privada del presidente durante muchos, muchos años. Ahí están todas las medidas de prueba, si quieren, vamos directamente a las medidas de prueba y a los testigos, y después volvemos al hecho número dos, porque ya está, mirá, está ahí en pie. Número uno, dice el fiscal que hay que citar, María Cantero, la ex secretaria privada de Alberto Fernández. Número dos, Alicia Barrios, la amiga de Fabiola Yañez, que habló en este programa, estaría buenísimo escucharla con esta noticia de último momento. Medida de prueba número dos, son más de treinta, solicítese al intendente de la Quinta de Olivos, tengo aquí el nombre, Daniel Rodríguez, tenga bien remitir, y atentos con esto porque son pruebas fundamentales, los videos de las cámaras de seguridad internas, zona D, chalet presidencial y huéspedes. ¿Por qué? Porque recuerden, Fabiola vivía en el chalet presidencial con Alberto hasta que en un momento no aguanta más la violencia. Perdón, pero las cámaras de seguridad de 20-21 las tienen. Se supone que debería estar todo grabado y archivado. Yo un dato más, te somo Diego y Karina, el chalet de huéspedes está a exactos seis metros y medio de la dependencia del intendente de Quinta de Olivos y de la dependencia médica. Por lo tanto, cualquier cosa que hubiese ocurrido en el chalet de invitados, se escucha perfectamente desde allí. Pero se han guardado todas las cintas, me sale cinta porque nada, soy del siglo pasado, todas las imágenes de todos los días, de todos los años. Si se borró, le van a responder, si se borró es un escándalo, porque ya Alberto Fernández dijo, los mensajes con Fabiola, esos se borraron todos, 20-22 y 20-23, escándalo. Sí, en un WhatsApp. Justo esos se borraron absolutamente todos. Es lo mismo, los videos de una plaza presidencial, que deben tener un archivo para poder ver, en el caso de que suceda algo, de acá 10 años atrás, de acá 20 años atrás. Pero hay que ver cuánto tiempo lo guardan, lo digo sin ninguna suspicacia, porque, por ejemplo, los de domicilios particulares, cada 24 horas se reinicia y se borra lo anterior. Ante una sede presidencial deben guardarlo mínimamente un año, pero tres años lo guardarán antes. Por eso ya me parece difícil encontrar eso. Bueno, no importa. Más testigos. Igual hay un montón de información. Igual si lo pide, porque quizás existe. Debe existir, sin ningún lugar a duda que lo deben guardar, es la quinta presidencial. Es un lugar, al igual que la Casa Rosada, hay que guardar el material sensible. Miriam Yáñez Verdugo, el fiscal dice, quiero que hable ante mí, quiero hacerle preguntas. La mamá, es la mamá de Fabiola Yáñez, que en este momento está con ella residiendo en Madrid, en un departamento de dos ambientes, en el barrio Salamanca. Daniel Rodríguez, lo dije recién, ex intendente de la Quinta de Olivos, va a tener que ir a declarar si vio, si supo, si habló con María Cantero respecto a estas escenas de violencia, si escuchó, porque dicen que se escuchaba absolutamente todo. Sofía Pachi, ¿se acuerdan de Sofía Pachi? Una de las comensales en la fiesta de Olivos, una rumia. Tenía supuestamente, tenía un despacho supuestamente. Que en algún momento había cumplido funciones, que nunca quedó claro si era pareja de ese, creo que era coreano, un hombre oriental, no quiero ser despectivo con ninguna nacionalidad oriental, pero era pareja supuestamente de un empresario que tenía y recibió algunos contratos con el Estado. Después desapareció. Ex amiga de Fabiola Yáñez, va a tener que ir a hablar. Y si habla, ¿no? Sofía Pachi, si habla lo que puede llegar a contar. Yo creo que no sé si está especificado en la declaración de Fabiola, habla todo el tiempo de globulitos, cuando todos sabemos que un médico alópata difícilmente te dé homeopatía. Pregunto esto porque, ¿le dio una prescripción en una receta o le trajo globulitos de origen un tanto impreciso? Porque hay que ver si esos globulitos tenían árnica u otra cosa. Los globulitos de árnica hoy en día te lo da cualquier cirujano previo a una intervención. Ah, mirá. Para disminuir la cantidad de sangrado y de hematomas. Claro, claro. Así que eso hoy corre. Cada una de estas personas que nombraron, así el intendente, Federico Saavedra, el médico presidencial y demás, si esas personas vieron una situación de violencia entre la ex primera dama y el expresidente, eso no entra dentro de la confidencialidad que ellos tienen que cumplir. Son dos cosas distintas. Por eso están en problemas. Funcionario público obligado a declarar. Claro. Si se lo hicieron a ver. Pero si el médico, por ejemplo, dice, si yo la atendí por un ojo morado, pero cuando le pregunté me dijo que se cayó. Y qué sé yo, el médico va a contar su verdad. Llega una mujer a un hospital con un ojo morado y el médico tiene la instrucción directa de informar eso y asentarlo en el libro, porque se presupone violencia de género hasta que se descarta. Claro, claro. Se investiga. Una pregunta para Diego, no sé si tenés la respuesta. Digo, desconozco los términos legales. En este caso, ¿están citados a declarar como testigos o en una situación de indagatoria? Como testigos. No tienen acusación, lo cual los compromete aún más porque como testigo tenés que declarar bajo juramento de decir verdad. La verdad. Si mentís... Falso testimonio. Falso testimonio y tiene una pena de cárcel. Dejame sumar que es una muy buena estrategia, que hayan sido citados como testigos y no como imputados, porque el imputado puede negarse a declarar, el testigo no, y debe decir la verdad. En el caso, sobre todo, de María Canteros, en donde tranquilamente podríamos pensar que fue cómplice porque tenía esta información en su celular. Pero está bueno cómo es la estrategia para que puedan hablar. Hasta acá leímos dos páginas de las 16 que son, hay medidas de prueba, piden certificados clínicos a INECO y a otras instituciones médicas. Y además, relatamos, vamos a relatar los nueve hechos y vamos a contar los tres hechos, pormenorizadamente lo hace el fiscal, por los cuales Alberto Fernández puede terminar en la cárcel. ¡Gracias!